Raza querido auditor, muy buenas tardes Hoy 23 de mayo del 2024 Estamos sobre la carretera Caborca a la Y A la playa, al desemboque Donde, pues, aquí a la altura de Pazamex Adelantito, donde está la granja del Turi El ranchito Acaba de haber un accidente Algo gacho para el gabacho Aquí está Pazamex del señor Castillo Le mandamos saludos Y, pues, chocó un vehículo Con, al parecer, uno de Sedena Es lo que nos reportan Vamos llegando, se ven militares en el lugar Hay cuatro gendarmes Y, pues, el carro, quién sabe dónde lo metería Porque no está Ahí me dan el pase Y es afirmativo Ahí está el shock Ahí están metiendo el carro para adentro ¿Para qué lo meten? Pues, si ya chocaron, ya qué Algo triste y lamentable De lo que estamos viviendo ahorita Sí, está ahí un Pues, fue un chingazo atrás, ¿eh? La niña, cómo va No llegó la policía La unidad 320 mil 301 Es una Chevrolet Están dos vehículos verdes De los de Sedena Vamos a apagar los dedos Que no se me apaga la batería Los tomas están en seguridad, dicen Es que no puedo estar grabando No creo que me metan Dejarle a los de Sedena Pero, por si las dudas Pues, están avisados Que aquí estoy Esto que le digan A mi puy chunguito Es un Un dato, un blanco Aquí nos encontramos Uno ayuda a la policía Me dio el golpe de la defensa Del lado de atrás Se la arrancó Pero, puede ver Esto es un gaso A todos los robafotos Aprovechense Este lo arregla el Tito Rodríguez Y Pues, mi compa Neto Y su plebada Le igualan la pintura Y en pintura exacta Unos saludos Estas botas Damos de blancos Al bugacho Para el caballo A todos los que vengan Por la carretera Pájenle Dos rayitas Vienen muy recio Macizo Se lo metieron Esto es de una compañía El carro Esta es la zona Arqueológica La Proveedora Es el cerro de La Proveedora Ahí está Es un carro blanco Nisan Agua purificada Cristal Propiedad No están lesionados Está asustado Todavía el muchacho El señor Pero eso sí está en un cincuentón arriba Algo triste y lamentable Pues andan chambeando Los de Serena Pero pues también chocan Son seres humanos Son como tú Como yo Y la neta del planeta Como estuvo Pues Ahí está Son dos verdes De una bellecita Ahí está el baboso Maracán de la Habana Ahí en Autolapado Panucho Ahí por la 15 y 16 Círculo Arabia Al gobierno Recuerda que si estás viendo Normal la transmisión Vete a mi óptica La alegría La alegría De ver No ha llegado Ninguna unidad De la policía Ninguna policía estatal La AMIC La ajustador Que no vengan los AMIC Porque luego me tapan Ah pero no eran los de aquí Eran los de allá Al altar Los que les gusta Traer los muertos En la caja Algo triste Hoy Jueves 23 de Mayo Repito Siendo las 14 20 Horas Más o menos Fuemos alertados Buen Madra Las placas del vehículo Son Víctor Eco Sexto Octavo Negativo Octavo Segundo Nisan Dicap Modelo atrasado Pues Pego Así como lo puede estar viendo Tentamos de agua Pues vende agua purificada Esto está ocurriendo ahorita aquí En la carretera Acabo Porque a la A la costa A la altura Adelantito De Pasamex Les informo Recuerden que mañana es el gran cierre Va a estar la Una abandona En Pueblo Viejo Algo bien Nos invitamos Nos invitamos Todos los que quieran ir Los que no quieran Pues No vayan Vean la transmisión Ahí vamos a estar transmitiendo En vivo y en directo Recuerde que Esto lo puede arreglar El Tito Rodríguez Autopartes Palo Verde Con la pata Y consigue las piezas Si no hay El yunque Del Murrieta Juan Murrieta Tiene también de todo Todavía no cierra el Tony Puede ir a comer A las 3 Y va a estar abierto También Próximamente El Damián Va a poner Una taquería A su hijo Las tortillas Conriques Ahorita en la comida Puede ir al Oxxo Rapidito Y comprar Las tortillas De maíz Conriques Y si está Sufriendo calores Pues Dupentus Son las refrigeraciones Que venden Márcale al 637 129 38 06 Si de plano No quieres hacer comida Pues Pizza House La Cristina Al 637 690 53 38 Y hoy Está Volvo En la cervecería La Patria Caile Algo bello Para el camello Va a estar ahí En Real Center La Plaza Está Wilman A un lado Del cine Chocó Sedena Raza Querido auditorio Para todo lo que nos ven Hoy Pues No la han visto Les ponchan los carros Chocan Algo está mal Algo bien Que no está bien Y algo mal Que no está bien Al momento es lo que les puedo informar Hasta el ejército Pues aquí andan chambeando Estamos al pendiente Al millón Al tentón Otras andamos Recuerde Yo soy Federico Hansa Que el se van negas El güero Hans El tata El come cuando hay Y pues está Ustedes viendo Una transmisión en vivo Estamos en todas las redes sociales Como RT.7MO El observador Síganos Donde quiera Está en Whatsapp Si quieres darte de alta Puedes marcar 637-108-1771 Ponme alta Y te doy de alta Con esta Pues Algo gacho Para el caballo No hay lesionados Al parecer Estamos pendientes